Aquí también, miren, o sea, podemos encontrarnos en una maquinita del Fluval FX5 ¿Cómo te caería una de estas aquí en tu acuario de discos? Me caería perfecto Un Fluval 405, una chulada, amigo Yo creo que estaría bien con el 405, pero pues igual el FX5 tampoco me enojo Que tampoco así como que vas a decirle no, ¿no? Ajá Muy bien ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers ¡Vamos a darle! Sean ustedes bienvenidos a su canal Char Fishers ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión, una vez más, iremos a una sección que han hecho un clásico en el canal Blogueando a tu pez Iremos a una tienda de animales, de peces en general La verdad es que va a ser un vídeo realmente increíble Lo mejor es que está en una parte donde estoy muy cerca de la casa Así que bueno, también eso es bueno Porque siempre hemos ido a lugares donde a veces nos hacemos dos o tres horas Pero bueno, para este vídeo no voy a ir yo solo Va a ir con nosotros el señor Acuavixa ¿Qué pasó? Otra vez, señor ¡Pum, pum! Aquí todo otra vez ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, amigo ¿Cómo ves, amigo? Vamos a ir a una tienda donde venden prácticamente lo que sea perritos, gatitos y de peces Por supuesto Ok, pues suena interesante A ver otras opciones Digo, ya hemos visitado aquí en el canal varias opciones Una más no te quita nada y vamos Yo creo que es bueno, amigo Porque regularmente los que llegamos a tener acuarios Regularmente tenemos siempre un perrito, un gatito O sea, como que más cosas en la casa Más cosas Entonces sería padre que vas a comprar algún pez Y todavía si le quieres cortar el pelo a tu perrito o algo así Pues puedes ir ahí mismo O croquetas, un veterinario o cosas así Correcto Que a veces es necesario Pues vamos a ir entonces hacia allá, amigo Lo bueno es que no queda muy lejos Queda en la alcaldía de Azcapotzalco Así que relativamente a nosotros nos queda muy cerquita Así que bueno, mis queridos amigos Vamos para allá Y pues que les parece Si vamos para allá Que te parece Vamos a darle Vamos entonces Que por qué mis peces están tan bonitos Grandes y se acaban de reproducir Siempre les digo que es por el alimento que les doy El alimento heliofilizado de la marca Guncan Y últimamente incluso están vendiendo quistes de artemia Para que tú los puedas eclosionar Además de krill Toda la información de este gran producto Te lo voy a dejar ahí abajo en la descripción Inclusive últimamente lo puedes comprar a meses sin intereses Así que ya no tienes excusas Para no tener alimento de calidad Alimento heliofilizado de la marca Guncan ¡Suscríbete! 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 Pero también puedes encontrar cosas para perritos ¡Suscríbete! 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 de las carpas yo creo que todo el mundo hemos tenido carpas si, correcto, empezamos con eso bueno, mas para abajo podemos encontrar un poco de molis molis, platis muy bien, de mickey mouse como me gustaban a mi antes digo, hoy hemos evolucionado un poco mas pero yo creo que es un tema muy bonito cuando vamos para aca amigo que podemos esperar aqui aqui tenemos barbos cerezas un poco de sumatranos y esas carpitas son carpadas negras wow, increible amigo ahi hay uno que otro plecos pero andan escondidos ya sabes que se son cuando viene Charles siempre se suelen esconder y bueno, dices que esto es lo fuerte amigo si, ahi hay un poco de carpas y espadas y en esta parte esos son los, el clásico alimento de las tortuguitas pero hay mucha gente que lo pide yo veo en muchas partes y no lo venden y la gente lo busca si, si lo busca, bueno esto obviamente puede cambiar no amigo puedes hoy tener este si, si, normalmente siempre es un flujo continuo de pez si, si, si este, normalmente cada ocho días llega pez nuevo muy bien ahorita esta, bueno no me trajeron cíclido pero normalmente son dos peceras diseñados para cíclidos muy bien pero esta ocasión está vacía bueno para la siguiente cuestiones de alimentación de bombas de aireadores amigo, estás completito, no? o sea, toda la maternidad hay, no? si, correcto wow ahí están los alimentos bombas calentadores calentadores este que es amigo? este que está ahí arriba ah, alimento para beta wow este lo has visto tú, vi? no, nunca había visto este, este alimento está interesante, no? si el calcio, no? que muchas veces también lo piden, no? exacto para la tortuga o para un caracol ajá también nosotros lo debemos ver y bueno por supuesto tampoco podía faltar el alimento oleofilizado de la marca Gunkan también aquí lo pueden encontrar, no amigo? correcto como ha visto la gente si lo ha recibido bien? si, bastante bien de hecho puedo decir que es uno de los alimentos que en su bueno, en la actualidad más nos piden muy bien amigo oye, si venden del trate de chars algunos? si si, si, si si venden? si wow, perfecto bueno, obviamente el pentavioquer que es un anticloro, no? si, correcto es el que yo uso mis queridos amigos yo uso y lo bueno del pentavioquer es que no únicamente te sirve para el tema de voy a tratar de ver aquí el precio, eh? si, correcto para que lo vean es un antiestrés quita metales pesados quita el cloro el pez una serie de cosas, no? si, es bastante bueno producto muy, muy bueno amigo estos camaroncitos yo antes los veía antes era muy común casi ya no hay amigo si? o que onda? pues más bien la gente no los ha pedido porque si se maneja mucho pero ya se van a lo más comercial al alimento que no enturbia tanto y a mí en lo personal sé que mucha gente me llega a criticar eso es que Char Fischer no es criticado claro no es criticado amigo pero el tema de los barquitos o sea lo que es artificial a mí lo personal me gusta tú como has visto a la gente si lo piden no lo piden mira como te vuelvo a hacer hincapié esto es muy variado entonces en su momento se vende muy bien ajá pero ahorita están buscando mucho lo natural van por plantas si, plantas pues vienen de plantas amigo piensas meter normalmente manejamos pero te digo que en esta ocasión no hay pero si hay perfecto amigo de hecho ahorita ya abajo en la descripción vamos a dejar tus redes sociales tu número para que te puedan te así hablar y les preguntan oye si hay plantas no sabes que hasta el martes correcto ay Vic oye acabo de ver un perro gigante Vic me espantó ya sácalo como se llama esa raza amigo ese es un afgano ahorita lo bajamos para tu casa este no pues yo ya tengo con el mío que el viejo pastor inglés y con ese estoy bien muy bien amigo bueno pues toca en cuanto a los pesa por cierto tienes hasta un skimmer correcto wow si manejamos este ya la filtración desde la básica hasta lo más profesional aquí también miren o sea podemos encontrarnos en una maquinita del Fluval FX5 como te caería una de estas ahí en tu acuerdo de discos me caería perfecto un Fluval 405 una chulada amigo yo creo que estaría bien con el 405 pero pues igual el FX5 tampoco me enojo que tampoco así como que vas a decirle no no ajá muy bien ahí tenemos otro y ahí está otro Fluval que es un poquito más chiquito no si es el básico no si correcto y vamos a ver aquí mi querido amigo Diego Diego el tema de los peces beta yo creo que pues no sé si todos empezamos con un beta amigo si yo creo que es como de ley siempre inicias con un beta si 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 y ya de ahí te enamoras y vas por tu primera este acuario de 40 litros y ya después una de 120 si si que de hecho si volteas allá arriba de los peces de las cebolitas amigo podemos encontrar la variedad de acuarios no correcto digo también supongo que si quisieran uno más grande también se lo puedes llegar a conseguir no si sin problema muy bien pues ahí está amigos filtros calentadores aireadores comidas peces pues creo que estamos completitos correcto y aquí me acabo de dar cuenta de algo bien interesante que son ranitas estas ranitas como se llaman amigo estas son ranas este pacman que obole interesante ¿ese es en cuánto andan amigo? estas salen 120 a ver ojo siempre lo decimos en los videos los costos no se respetan porque puede que mañana valgan menos o valgan más correcto al día de hoy vale 120 pesos para que no vengan después de un año que salió correcto oye que onda me costó 120 pesos y ya valen 200 o sea digo puede valer menos también se puede dar el caso muy bien amigo pues creo que en cuanto a esta sección le vamos a dejar hasta aquí y que sección esta que viene pues te invito a conocer la sección del consultorio y la estética vamos entonces muy bien amigos pues ahora estamos en la sección que sería amigo aquí pues aquí en el consultorio muy bien sin mayor problema quizá tienen a todos cualquier tipo de mascotas y son bienvenidos cuando gusten supongo que es desde antes o sea le pueden decir que se le da de comer sus cuidados hasta cuando ya está así ya malito o como está el asunto amigo si es consulta preventiva y justamente se les puede dar todo el asesoramiento desde adquirir un cachorrito desde si van a adquirir un pez siempre siempre van a tener la asesoría de nosotros muy bien este como está el asunto para hacer una cita puedes llegar en cualquier momento tienes que hablar para hacer la cita como está el asunto con eso en consultas no hay mayor problema puede ser el día que gusten no hay como una cita donde si ocupamos cita siempre es en estética canina muy bien es en cuestión de lo que sea amigos puede ser digamos un reptil un conejito un perrito eso es indistinto si no hay mayor problema se les atiende oye me podrías explicar como es una cita o como se podría hacer más o menos explicándome supongo llego me siento si mayor problema ya en citas te guardamos el horario puedes esperar a tu mascota o bien puedes hacer tus actividades y nosotros te marcamos en cuanto esté listo en cuestión de la consulta viene a un chequeo preventivo donde la mascota se le toma temperatura se le hace un chequeo general y de ahí tienes el asesoramiento de nosotros muy bien nos puedes enseñar el si claro que si esta es la parte de la estética wow espérate como va a salir a mi como va a salir ella se llama Shira pasale si se ve que me quiere guau ella es la mascota de nuestro negocio de aquí de la casa y es la que representa aquí a todos los amigos que vienen a vacunar a bañar a desparasitar cuál es la raza de esta es una grandanés ella es una grandanés ya es un poquito grande tiene seis años pero pues todavía para nosotros es una bebé la verdad es que me da la rica que le digo a gusto bastante y dice bastante ahora sentirme que siente mis amigos cuando van a mi casa y les digo cuando sale mi perro no pasa nada no pasa nada muy bien mira amigo podemos ver igual aquí conejitos estoy que también hacen ese tema de que por ejemplo si alguien llega a salir por vacaciones o algo así también lo pueden llegar a mantener una pensión si no hay problema manejamos pensión mucha gente eso y podría ser pensión para para mascotas así que en general conejos y así digo porque igual pues si no hay problema con la diversidad de mascotas que tiene uno pues nada más tiene perros ya también tiene conejos no hombre es que ya es un uso lógico amigo de verdad no si debo de confesar que en tu casa ajá gracias tienes reptiles tienes peceras tienes estos chiquitos si 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 mi niña tiene su conejito y entonces estamos completos de verdad tenemos ahí un zoológico en casa muy bien aquí puedes traer a pensión aves puedes traer tu conejo nos han traído erizos a cuidar cuando se van de vacaciones hay varias opciones que puedes traer está muy interesante eso porque pues entonces ya no te preocupas por la diversidad de animales que tengas y creo que casi ningún lugar tienen ese servicio si que es lo más importante como lo que te decimos o sea puedes venir a comparte un pececito y de paso le cortas el cabello de tu perrito y si te vas a ir de vacaciones pues lo dejas o sea está muy padre no muy completo aquí mira tenemos este guapo a ver este presentándonos este que es él es un perrito mestizo pareciera como un schnauzel pero bueno su dueño lo quiso todo un peloncito honestamente no recomendamos rapar una mascota es como que algo que no recomendamos porque pueden dañar su piel así es que no rapen perritos en esta ocasión porque él está recibiendo un tratamiento médico y por eso es que se pidió todo pelón porque le están poniendo unas ampolletas pero no es recomendable uy ya se enojó no es recomendable rasurar completamente a sus mascotas mejor hacerles un corte más bonito que tengan un pelaje pues a por lo menos unos dos centímetros de piel que no esté tan bajo para que no esté directamente al sol y no tenga problemas de piel muy bien y el que tienes ahí él es un pomeranian se llama rider pues es una mascota tranquila es un perrito de compañía realmente es como para que lo traigas así de adorno cargando todo el tiempo ¿cómo ves amigo? no pues ¿quién es más guapo amigo? ¿yo o ese perrito? mira le lo enfocará la cámara no amigo pues lo importante aquí de saber estos consejos que nos da aquí la la médico de cómo se debe de cortar el pelo a las mascotas de algunas cosas y bueno venir a lugares así siempre con las mascotas que ahora ya son un integrante más de la familia y que te digan las cosas como son porque igual yo digo sabes que a mí me gusta que esté todo como es así a ras pero dices que no es bueno es que no es correcto y seguramente habrá algunas partes donde lo hagan con tal de que les pague y dices no pues que lo hagan pero dices no pues no es lo correcto nosotros tratamos siempre de estar pues tomando cursos y estando actualizándonos para que las mascotas estén saludables aquí lo importante es la salud de tu perro el dinero viene después primero nos importa que ellos estén bien y también se ven bonitos porque cuando el propietario se da cuenta que su perro no tira pelo porque está saludable porque no no está tan a ras de piel porque no porque tiene unas buenas vitaminas una buena alimentación la mascota se entiende mejor en casa porque la gente ya no los aísla muchas veces los aíslan porque tiran pelo porque huelen feo porque están mal pero es por una falta de higiene o una nutrición de su pues son consejos que no les dan en cualquier lugar eso lo vamos a decir o sea si van a tener una mascota en general que la cuiden y que no seamos como bueno antes no sé si estoy ahora pero era de que ya no me gustaba ya lo he hecho a la calle o por ejemplo hay gente peor que tal por ejemplo le crece el plecos lo mete en el río y hace un desastre hay que tener mucho cuidado con eso si correcto si pues todavía se da casos aquí hemos tenido casos que vienen a servicio de estética y los abandonan tenemos colegas que cada ocho días nos reportan que ya le dejaron el animalito y nos buscan a ver si hay posible de contactar nuevos propietarios ya los abandonaron entonces si se sigue sigue presente eso no pues hay que tener mucho cuidado con eso de dan de cuenta siempre decimos una mascota es una responsabilidad si 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 y como lo vimos no Víctor ahora que fuimos ya al evento les estábamos comentando a las personas acerca de pitones erizos iguanas geckos todos los animales yo les comentaba les decía oye esto un niño lo puede llegar a tener ese sí pero tiene que tener siempre a un adulto como responsable porque creo que el tema de los niños todavía como que no tienen esa responsabilidad como al 100% no todavía falta mucho pues es que ellos pues son niños entonces piensan que es un ratito y ya los abandonan verdad como el conejito ahí entonces es importante que se eduquen desde chiquitos pero también a pesar de que están pequeños les ayuda porque les vas como creando una un hábito de responsabilidad es bueno sí señor porque mucha gente piensa que nada más es darles de comer y ya no también eso también supongo que también ustedes lo manejan que les dicen que le den de comer cada cuánto porque seguramente habrá cosas que hacen que el mismo animal pues no esté bien sí correcto sí te comentaba que en la consulta es un chequeo general y va el asesoramiento qué puede comer qué no puede comer este se da mucho que los los perritos en la actualidad este van comen comida casera y se enferman ya no es la misma como en el pasado que ah guárdale los huesos es que eso sí se da no no sé si todo eso sí se da oye pues están los huesos van para allá es cierto y entonces eso genera infinidad de problemas del principal factor es una gastroenteritis que se puede llegar a complicar entonces siempre reciben el asesoramiento esto sí puede esto no esta croqueta es la mejor cambia a esto siempre siempre eso es como garantía de aquí de nuestra tienda es triste porque los perros son carnívoros por naturaleza los gatos también pero muchas veces la gente tiene un mal hábito y los convierte en el basurero o sea todo lo que te sobra échaselo al perro sí sí todo sobratelo al gato así es o sea definitivamente no hay esa costumbre buena de gastarle una buena nutrición o de de hacerle una comida a tu perro sí y pues se enferman muy constantemente sí sí es cierto a ver ese conequito qué es es la mascota de Jime de Jime correcto yo creo que los niños cuando están acostumbrados a que en casa siempre hayas animales creo que como lo que tú decías le estás es hábito sí correcto muy bien perfecto no ves te animas a comprarle a Romina uno mira amigos yo creo que sí pero pues en este momento tenemos que explorar todo esto que nos dan de consejo de ver qué animales puedes tener cómo los puedes cuidar al tiempo que tienes ¿no? porque vas a comprar muchos animales y después no darles la vida que se merecen estaba viendo aquí que están muy bien equipados mira todo está en su lugar este la tina de baño todo está muy limpio está limpio ¿no? que es lo que también no busca y si no huele a perros claro que es importante no 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 lo que nos decían cuando tú tienes una buena higiene de tus mascotas pues permite que no tengas ese olor eso también ¿no? o sea regularmente como que hay un viejo mito también de que decir tengo mascota no las quiero tener porque huele feo la casa también tiene que ver mucho pues que la estés limpiando sí su mantenimiento y también supongo que la comida ¿verdad? sí y que los eduques porque les voy a platicar de ese conejito ese conejito es como si fuera un gato está muy educado tiene un ahorita está aquí porque lo trajimos pues para que no esté solo en la casa pero ahí en tu casa tiene un tipo arenero de gato se llama esquinero y el conejito va y le hace sus necesidades en el esquinero sin problema alguno ¿no? él va a orinar ahí de feca ahí y tiene su cama tiene su plato entonces se comporta muy lindo y está dentro de la sala realmente es algo que pueden educar a sus conejos a cualquier mascota se puede educar a que haga sus necesidades en un espacio sin tener sucia en la casa claro perfecto amigo pues creo que está completito esta parte ¿no? sí amigo está muy completo es un lugar donde puedes tener todo integral puedes por un pez puedes dejar a tu mascota que la bañen puedes tener una consulta médica puedes comprar alimentos está increíble pues yo creo que ya nada más la última parte que nos falta por conocer es todos los accesorios que podemos comprar aquí amigo ¿qué te parece? si también nos lo digas claro que sí vamos muchísimas gracias vamos a darle las gracias por la atención a los perritos y bueno pues vamos a pasar nosotros a esta parte para que nos muestres pues toda la variedad que hay en la sala claro pues bueno oye también está esta parte amigo de que hay personas que bueno pues creamos un bin con algún animal claro y bueno pues quieren también el tema de cuando se llegue así a morir qué es lo que pueden hacer en este caso amigo ah bueno mira nosotros nosotros ofrecemos el servicio de cremaciones estas serían como que las urnas el servicio puede ser este me traen a la mascota aquí este contactamos a estas personas se llevan a la mascota incluso dan la opción de que sea presencial puedes acompañar a tu mascota en las instalaciones y mira si me dio problema que de hecho nos estaban comentando que hace ratito alguien vino por un cuyo no por un erizo ah por un fue un erizo muy bien amigo y también allá arriba que es lo que podemos encontrar platícanos ah estas son mochilas este me parecen como el 2050 si se ven muy futuristas se ven muy padres y hay para que tu mascota te acompañe para que sería un gatito es para un gatito o un perrito no mayor a 12 kilos la mochila soporta hasta 12 kilos es lo que soporta perfecto amigo oye de este lado veo que tienes este pues hace alimento no si claro es lo que comentábamos hace rato no que hay tipos de alimento para cada tipo de raza correcto si no es lo mismo un perrito también supongo que chiquito un gigante claro wow entonces también aquí lo podemos encontrar si aquí están variedad de alimentos por multa y por kilo verdad exacto correcto y también estas que son como las plaquitas si esas son las plaquitas donde le pones que el nombre donde viven o se siguen a perder correcto wow esto es súper importante amigo porque luego mucha gente no lo cree necesario pero cuando se te pierde tu mascota ves la importancia como ves amigo si me compro este para que me lo ponga yo este si de pitbull como ves amigo si le doy si si le das amigo a ver vamos a pasar hacia acá que es lo que podemos encontrar aquí es son la el área de los collares si y de las correas que de hecho hay algunos animales muy fuertes que supongo que necesitan cierto tipo de correas si correcto normalmente para raza grande si perros grandes serían pecheras correas de entrenamiento o incluso la que la conocen como collar de castigo por cierto amigo ustedes no dan asesoría para que se eduque si es un perrito tenemos tenemos un contacto que si sin mayor problema los podemos este posicionar el teléfono por cierto porque el nombre Nautilius mira normalmente eso tiene una historia es digamos que el primer local ajá que se inauguró te comentábamos en su momento fuimos exclusivamente Juro Acuario ajá y ahí evolucionando y ya eso este es cuestión de mi suegro ok es el que le puso el nombre Nautilius pero normalmente es pero no es por algo por algún conjunto de palabras a ver en qué estamos porque es porque mi papá es el fundador de Nautilius Nautilius es porque mi papá tenía bueno ahorita todavía tiene los negocios pero antes él tenía unos locales en Morelos ok y importaban y exportaban pez marino entonces él le gustaba la embarcación Nautilius pero como era de puros marinos había hay mucho Nautilus entonces se le puso una I te dije amigo que era Nautilius te dije que era así es que el cambio de Nautilius pues ya lo patentó como quedó como se puede decir no se patentó como marca él se llama Jesús Allen y entonces se quedó como Nautilus y luego eran unas orcas unas ballenas cruzando y después ya conforme el tiempo fueron metiendo los perros los aves los reptiles y demás y entonces cambió el logotipo pero pues ahora mascotas en general Nautilus pero esa es la historia de Nautilus yo te lo dije era marino y no me hiciste caso si a ver amigo con esto que son pues normalmente son este collarcitos para gato ah ok perfecto hay como de caucho que es que no se les enraba el pelaje al gatito fíjate si porque los gatitos pues son muy este peludos exacto vamos a llamarlo así el tema de para que le cepilles no amigo correcto el cuidado personal de la mascota su aseo las carnazas para control de entrada a ver este se me hace muy interesante que son amigo ah esos son pañales entrenadores eso es para enseñar al cachorro a hacer sus necesidades en el lugar que nosotros queramos que le haga el bello ah si excelente eso está bueno si hay un montón de cosas que a veces uno desconoce digo oye esto pues esto que se ponga guapo guapo que también el tema amigo es que también hay veces que el perrito siente frío no sé también esto le pueda ayudar un poco no si 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 hay razas muy delicadas de Frida Kahlo amigo que hubo no mira aquí está digo para la gente que no es de México nos ven en como 50 países amigo Frida Kahlo es un personaje muy este es icónico de nuestro país correcto muy representante muy bien casitas no para el tema de que son gatos o normalmente esas pequeñas las utilizan para gatitos o huyos incluso se llega a dar para conejo y eso para que llegues así a transportarlo exactamente si vas a salir de viaje te lo metes ahí al perrito sin mayor problema muy bien amigo oye que podemos ver platícanos ah bueno mira esto es un conejo se llama este arlequín muy bien y un puñito normalmente ahorita ya nos quedan muy pocos normalmente pero si hay si si siempre hay muy bien de hecho hace rato se nos pasó decir en el tema de los pez que también vendes artemia si artemia 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 el chaval y lo que ahorita están pidiendo mucho es la este alimento que también es importante no amigo correcto porque también a los conejos hay mucha gente que también le dan mucho como lo que va a ser de la casa si exacto y luego creemos que la zanahoria es como que su dieta principal y al rato sencillamente el conejo presenta algún tipo de enfermedad claro entonces siempre debe ser variado la dieta mira estas casas amigos los tipis estos que son si son los tipis a esos lo llevan mucho para los gatitos y perros tallas pequeñas a ver antes de que nos vayamos amigo quiero que nos muestres a la perrita claro que si ahorita lo dejamos a ver amigo para que veas esta chulada amigo que obole que obole que obole que obole ese hombrecita pero ese es como lo ves amigo esta muy bonito que dice es un africano africano wow mas o menos sabrás su media de vivir la fruta ¿no sabes la media de vivir la fruta perdón no escuché ¿cuántos meses llegan las fiestas? ¿cuánto lleva vivir? alguien Bueno, pues es una mascota para bastantes años, ¿no? Sí, ella también, realmente son pocos años, porque por ejemplo él dura unos 15 o 16 años, ellos son de 8 a 10 años, alrededor. Sufren mucho de las articulaciones, ¿no? Sí, por ser los perros grandes. Ok, ¿y hay alguna forma para que no lo hagan o no se toren? Ah, unas vitaminas, sí, un calcio, no tanto ejercicio, correr mucho, eso no es bueno para él. No es bueno para él, o sea, sí son más como de casa, distancias cortas. Distancias cortas, aunque él pareciera como, es un galgo, galgo afgano, entonces corre maratones, pero no es correcto. Muy bien, bueno, pues nos vamos a, bueno, si lo quieres volver a subir, no sé. Pues la verdad, mis queridos Fisher, es que hemos visto una tienda muy completa, muy bonita, creo que pues prácticamente hay de todo, ¿no? Bueno, quisiéramos que nos dijeras en dónde están físicamente, el tema de algún número, el tema de alguna red social. Claro. Para que las personas sepan más asistir. Claro que sí, mira, nosotros nos ubicamos en la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia Zona Escolar, esto corresponde a la Gustavo Amadero. Muy bien. El teléfono es el 5571070947, y nuestras redes sociales es Nautilus, en Facebook y también en Instagram aparecemos así. Muy bien, pues la va a estar interesante. ¿Habría alguna forma también de que si la gente dice que vio el video en Charfisher hay algún tipo de descuento? Sí, claro que sí, claro que sí, no hay mayor problema, aplicamos algunas promociones, yo creo entre de un 5 a un 10, dependiendo del accesorio o la mascota que desean adquirir. Muy bien, también es importante esto que Víctor hace rato me recordó, en el tema de que hay personas que no cargamos mucho efectivo, aceptan este... Sí, pagos con el tarjeto o transferencia, sí, sin mayor problema. Digo, ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, pues vamos a dejar este video hasta aquí, cuídense mucho, acuérdense que este es el canal principal, se llama Charfisher, sigan compartiendo, siganle dando like. Cuídense mucho, mis queridos fishers, seguimos en contacto y recuerden que cada acuario es un mundo. Nos vemos. Bye. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya le dimos. A ver, Diego, platícanos aquí que podemos todos seguir en contacto. También tienes para cuestiones de aves, amigo. Sí, para loros, sí, sin mayor problema, te digo que encuentras un amplio sustento. Que eso es algo más común, eso está padre, o sea, ya no es la clásica... Este, jaulita. Jaulita, ¿no? No, este es un hilo especialmente para ellos. Muy bien, amigo. Muy bien, amigo. No, pues está excelente. El tema de las jaulas. Sí, correcto. También, por supuesto, ¿no? Para lo que quieran. Ninfas. Lo que sea, sí. El grano. Fíjate que mi mamá, la gente no lo sabe, pero mi mamá ha tenido aves, amigo, hace como 25 años. No. Entonces, yo he visto aves de todo por mi casa, ¿verdad? Todo tipo de aves. Y creo que conozco un poquito sobre eso. Está muy interesante, amigo. Oye, también ahí estoy viendo el tema de, supongo que para que no se lleguen a lastimar, ¿no? Los... Este, la ratita, hamster... Exactamente. Son camas de maíz, está el sustrato, el pigmus, este, pues vaya, las arenas de gato. Sí, sí, sí. Oye, si en dado caso las personas, eh, quieren alguna marca en especial, hay posibilidades que te lo puedan llegar a pedir y tú al tiempo se las puedas llevar a saber. Sí, sin no haya problema. Perfecto. ¿No lo digo? Porque también eso es importante, ¿no? Sí, muchas veces estás acostumbrado a cierta marca que, bueno, ya la buscas y qué bueno que, pues él tenga la oportunidad de que te pueda conseguir el producto que tu mascota está acostumbrado. Muy bien, pues vamos a irnos a la parte final.